Bueno, bueno gente, ya estamos 19 de abril y nos vamos por un nuevo día amigos. 6 de la mañana, el sol empieza a salir y las colmenas vienen a nuevos campos. Las colmenas vienen a nuevos campos amigos, ahí vamos. Vamos Antonio, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Qué tal día? Muy bien.